Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continuamos con nuestro horóscopo de la buena suerte, número 39, cáncer. Una persona en la que tú confiabas ciegamente, abusará de tu confianza. Veo traición, esa traición te va a hacer sentir así como muy pesimista, de lo contrario, es el momento de tomar esto con fuerza y renacer. Toma el poder de la familia, toma el poder de la casa, porque hay cosas que te están perturbando últimamente, se abren oportunidades, no lo puedes dejar pasar, porque es evolución, es energía y que los chismes a tu alrededor no te afecte. Así es el mundo, chismoso, pero no le pares a eso. Mira, sigue hacia adelante, oído sordo a todo esto, ya tú vas a ver que vas a salir con una luz muy bonita, radiante, de esos problemas de salud. Veo que tienes que realizar tesámenes de vista, cuidado con eso, hay que visitar al oftomólogo porque a veces se nos olvida y ya sabes lo que estamos hablando de hoy, de la salud, ¿verdad? Tienes que poner los pies sobre la tierra, tampoco es que la vida es acelerada, tienes que seguir buscando las emociones y los sentimientos, siempre y cuando te sientas bien contigo mismo, contigo misma mi vida, porque sí, escogemos las parejas que no son por la ilusión, a veces el amor se disfraza de una manera así como de ovejita, ¿verdad? De ovejito, entonces cuando eso sucede, sacan después sus garras como grandes lobos, ¿verdad? Y eso te lo digo porque tú estás como muy ilusionada, estás muy ilusionado y cuidado con una excepción en esa parte, ¿ok? La televisión más abierta que nunca.